Continuamos con la revisión de cada uno de los LPs de la caja de vinilos de George Harrison y viene el álbum más aclamado de George Harrison, el mejor, incluso mucho mejor que cualquiera de los álbumes solistas de los Beatles y es All Things Must Pass que pues por edad ya debe tener esto unos 45 años, no sé, 46 la verdad no estoy seguro pero ahí está, pero sí fue en el 2011 cuando se compró el del 40 aniversario entonces tiene 47 este disco, ahí te vemos recuerdo que en aquella otra edición cada centro de los tres discos es diferente, es decir, son manzanas de diferente color y bueno, mientras se abre mando saludos al usuario de YouTube, José Luis Oquie que tiene a bien seguir este canal y estos videos desde aquí le mando un saludo desde el reflejo este es una caja que tiene este retractilado que si queremos lo rompemos y ya pero aquí mi hermano es delicado y preciso y lo saca completo mira, esta impresión está en una impresión mate está bonito, está muy bonito el papel lo que ustedes escuchan de fondo es la música que escucha mi vecino tiene una tienda pero es el horario en el que les gusta escuchar esas canciones en el que va a entrar y sobre encima pusieron la impresión de la portada como que son un acabado de tres procesos impresión en papel, tela y laminado y laminado que probablemente sea un material sintético en la tapa los títulos por cada lado de los discos los músicos, la lista de músicos ahí lo tienes bien el ingeniero de grabación está producido por George Harrison y Phil Spector Phil Spector que ahorita está en la casa en ese cuate ya se va a quedar ahí pero que ahí se va a mover el tipo este es un póster ojalá esté bien impreso ojalá haya mejorado la fotografía que es George Harrison en una de las puertas, ventanas de su pequeña su pequeñísima casa es un castillo dice Ricardo I es un castillo es un castillo que bien se ve está bien impreso incluso tiene la misma calidad que el del 2011 pero acuérdate que también en el cuando cumplió 30 años este disco lanzaron una edición especial en un disco compacto que incluía una nueva versión de My Suite que es el de su tamaño recién denig arriving 30 años aquí aquí bueno el disco número uno que es su camisa adicional bueno, que realmente es la la original la funda sí color morado viene con la letra de las canciones si verdad sí del lado 1 y del lado 2 1970 tiene 47 años que seguramente en el 2020 estarán lanzando una edición del 50 aniversario aquí está el vinil con el señor de la manzana color rojo pinta el naranja 1, 2, 3, 4 tracks igual esto es con fecha de 2014 hecho en la comunidad europea 2014 el disco número 1 la camisa original y miren que a mi me gustaría poner un disco con música de fondo pero la verdad es que los de Apple y todos los que tienen protegida la obra lo bloquearían o no estaría disponible en algunos países así que lo lamento si gustan saber algo del tema visiten el canal de la hemeroteca que conduce produce y dirige mi estimado Alex vean su último video sus últimos videos creo que valen la pena entonces este es sello color igual naranja rojo, naranja no sé disco número 2 lado 3 1, 2, 3, 4, 5 temas igual fechado 2014 todos tienen fecha 2014 voy a tener que revisar el video del 2011 porque estoy seguro que estas manzanas eran de diferente color viene disco 2 este es otro camisa color mostaza color mostaza creo que aquí está bien impreso aunque eso probablemente sea una digitalización porque aquí es pura música de toda la banda es que aquí no hay letras sí, ¿verdad? aquí no hay letras no hay voces no, es pura pura música con instrumentación de todos los músicos copyright ah, bueno eso ya te pones filado a ver si puedes ponerte It's Johnny's Verde que no sé si venga por tracks en las pistas en las pistas de este disco aquí el sello es diferente como el de la camisa viene con la fotografía del frasco de un frasquito de pura de manzana de pura de manzana bien pero aquí sí hay tracks uno, dos son tres tracks y tres esta es la de It's Johnny Verde es decir sería la segunda a ver si te la puedes poner y del otro lado si tiene las marcas solo son dos solo son dos bien no viene nada más adicionada ahí es lo único su camisa original para el disco bueno la caja de tarpón la verdad está bien hecha no no nos podemos quejar de la producción de este de estos discos a ver a ver si puedes ponerla el track 2 el track 2 se ve si latino que bueno se supone que esto está dedicado a quien a John a John Lennon bien pues este es el contenido del tercer álbum solista de George Allison aunque es el más aclamado el que tuvo todos los reconocimientos y en donde se mostraba la calidad de autor y compositor que fue George Harrison continuamos con el siguiente álbum sigan viendo por favor nos vemos chao